Hacer una colecta solidaria para elementos necesarios para los agentes sanitarios del Hospital 4 de Junio y elementos para el laboratorio donde se hacen las muestras de los pacientes hisopados. Los que más piden son los barbijos, los N95, los KN95, batas hemorrepelentes y también están pidiendo insumos para no discontinuar un trabajo en los laboratorios si se llegan a hacer más muestras. Entonces ya se ha presupuestado, ya se ha señado, por eso apostamos a la solidaridad de la gente de San Espeña y también le pedimos al gobierno provincial y nacional si de alguna manera pueden ayudar a la gente de San Espeña porque nos hemos sentido desprotegidos, por eso se armó este comité hace tres meses que estamos con esto y bueno, hasta ahora estamos llevándola bien, gracias a Dios, a pesar de que hay algunos casos pero tratando de trabajar mancomunadamente entre todas las instituciones sanatoriales, la UMA y el hospital pensando en la comunidad de San Espeña. Lo hacemos porque es necesario, esperemos que el gobierno provincial, sabemos que la ciudad de Resistencia está muy complicada pero no queremos que nos pase como le pasó al terapista del Perrando por negar un barbijo según lo que dicen, yo no estuve pero no queremos que le pase a nadie lo que pasó ese colega entonces apelamos a las autoridades y a la comunidad para estar protegidos todos los agentes sanitarios En el hospital tiene insumos, en el hospital compramos todas las semanas, todos los fines de semana se hace una compra de entre 700, 800 y 1200 pesos en todo lo que tenga que ver, medidas de protección y medicamentos ya compramos gasa, compramos venda, compramos cinta, compramos yeso, compramos medicamentos compramos la oxitocina que es un medicamento sumamente necesario para la sala de parta parto, antibiótico para quirófano, para los operados, analgésico y obviamente eso es un gasto como para que la comunidad sepa ahora que la institución quiera donar y para que tengamos más me parece extraordinario, es un nivel de compromiso de la sociedad lo que nosotros le pedimos a la sociedad que quiera colaborar, que colabore la provincia, el Ministerio de Salud Pública, indexan por año aproximadamente entre 80 y 90 millones de pesos por año en el hospital 4 de junio, más allá de otras cuestiones que a veces se compran a nivel del ministerio nosotros estamos comprando entre 1 millón y 1 millón 200 mil pesos todos los fines de semana pero nosotros sí, yo debería ser y como lo amerita como director del hospital 4 de junio sostener que está garantizado todo lo que sea los insumos en el marco de COVID y la atención de pacientes de COVID tengo que venir a donarte los barbijos porque vos no tenés, bajo ningún término nosotros tenemos responsabilidad, nosotros tenemos misiones y funciones y si yo no tengo elementos de biocigar en el hospital estoy haciendo un acto de omisión como funcionario público, no es lo correcto así que ellos quieren colaborar, es una iniciativa que quieren colaborar para donar los insumos que más se utilizan y me parece bien que lo hagan ahora yo tengo la obligación de decir el hospital está garantizado la provisión de insumos y me parece bien que lo hagan